¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que sí Soy yo Esto es muy raro para mí Porque llevo como sin hablar así Solo a una cámara Sin ni siquiera estar jugando De hecho es que Me he dejado la luz del baño encendida un segundo Tengo como La segunda pantalla aquí Con mi cara ahí Entonces como que me desconcentro Al mirarme Pero la cámara está ahí Pero bueno yo vengo a hacer un vídeo Para poneros al día supongo Porque hace No sé Aparte de vídeos que he ido subiendo ocasionalmente No he ido hablando mucho de mí Porque básicamente lo que hacía era Binding of Isaac y este tipo de vídeos Y me he acordado además de que Desde hace un año Os debo como un especial 50.000 ¿Vale? De preguntas y respuestas Y he dicho Bueno Voy a poner en Twitter Porque en Twitter sigo usando Sigo usando Twitter desde hace mucho tiempo ¿Vale? Siempre Entonces abajo tenéis mi Twitter En la descripción Podéis seguirme en Twitter Si no tenéis cuenta Porque una red social interesante Os voy a descubrir Un mundo de memes maravillosos La puta magia es la red social También hay gente muy imbécil Pero tú sabes Gente imbécil ahí en todos lados El caso es que eso Que en Twitter estoy muy activo Y todas estas cosas Pues las voy diciendo por Twitter Y de vez en cuando Ha salido algún directo Y lo he puesto en Twitter y tal Así que si os interesa Lo que sigo haciendo Mierda en mi vida en general Pues ahí tenéis Twitter Que no sé Siempre está guay Y a ver si llego a 3.000 seguidores Y puedo, no sé Meterme con la gente Que tiene menos de 3.000 seguidores Porque de eso va un poco Twitter ¿Sabes? Tienes 200 menos Pues te parto la puta cabeza Bueno, el caso es que Eso, estoy haciendo un vídeo Así un poco a estilo directo Tengo Twitter aquí abierto Porque me habéis hecho Unas cuantas preguntas que he pedido Porque digo Me apetece hacer un vídeo ¿Sabes? Preguntadme mierda Y lo aprovecho Y os pongo al día de mi vida De cómo está mi vida ahora mismo De qué está pasando con mi vida Por qué deje de subir vídeos Por qué No sé Por qué muchas cosas Muchas cosas Esto también viene a raíz De Ya puede que haga un vídeo al respecto Dentro de unos días Pero por ahora no Edmund Macmillan El que es de Isaac Está un poco críptico últimamente Con un nuevo juego Que tiene entre manos Que parece ser The Binding of Isaac ¿Vale? Parece ser que tiene otro juego The Binding of Isaac entre manos Ya veremos qué es Si es la misma mierda Que antes paso Porque además Hay algo que me molesta mucho De Edmund Que ya lo he dicho muchas veces Que promete 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 Y nunca da Y por ejemplo De este juego Lleva diciendo Que va a hablar Mañana 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 Y al final No sé Se retrasa un montón Con lo que dice No sabe gestionar el hype Dice dentro de 5 días Voy a enseñar tal Y a los 2 o 3 días Dice mira en verdad Dentro de 12 Porque me he calentado Y no sabe Igual que con los booster packs Que dijo que iba a sacar 12 A lo largo de un año Y al final saco 6 o 5 A lo largo de 2 años Se calienta mucho Y dice muchas cosas Que al final Pues no son así Y pues mira No me No me mola Bueno el caso es eso Que eso es una de las cosas Por la que he venido aquí A calentar un poco el ambiente A ver quién hay por aquí Quién anda por aquí Tampoco espero recibir aquí Una burrada de visitas Pero bueno Me pongo en contacto un poco Con vosotros Chalamos Y respondo un par de preguntas aquí Que mira estoy aquí Comentando con Bertros Lo del nuevo juego y tal Que sigo estando en contacto Con Bertros por cierto Una de las cosas buenas de Youtube Que vas conociendo gente Y pues mira Eso estuvo bien El caso a ver ¿Cómo me remonto de hace un año aquí? Porque si mal no recuerdo Bueno hace más de un año Yo antes vivía en otro piso Ya lo sabéis Vivía Estuve La mayor parte de mi canal De todo lo que habéis visto en mi canal De todo lo que Famoso entre comillas Todo lo que he ido haciendo Con más repercusión De cuando La época dorada de mi canal Fue entre el año pasado Y el anterior Estaba viviendo en otro piso En la misma ciudad Pero en otro sitio Una habitación mucho más pequeña Un sitio mucho más reducido No tenía fibra óptica Eso Me desmotivaba bastante Pero me lo curaba bastante Porque o sea En el sentido de que Para subir mis vídeos Yo iba Me iba a mi universidad Y cogía allí Y me subía mis vídeos Que Era un poco de estrés El tema ese Pero bueno Y yo realmente Llevo con el canal Desde segundo de carrera Que vivía incluso En otro piso Hay algún directo Por ahí resubido No estoy seguro En el que sale mi cara De por aquel entonces En el otro piso Me gustaría encontrarlo Porque tengo buenos recuerdos De esa época Segundo de carrera ya Estoy acabando El quinto año Y acabando la carrera ya O sea que Hostia El caso ese Que desde el año pasado Más o menos por esta fecha Tal vez mayo Creo que Recordar que hice un vídeo Que todavía está anclado En mi canal Que es lo que no me gustaba De Youtube Que quería reenfocar mi canal Y que iba a seguir intentándolo Pero había muchas cosas Que no me gustaban de Youtube Que las comenté en su momento Que ahora mucha gente Las está comentando Incluso ya sabéis Que hay mucha gente Que está abandonando la plataforma O dándose un descanso Veas el caso del Rubio Aunque es por Un tema un poco distinto No hay la presión Lo comprendo Tiene una presión enorme Ese pobre hombre Pero Básicamente eso Dejé Tenía ahí una cosa dentro Que me quería sacar Hice un vídeo De que pasa con The Pixel Porque empecé a tener Menos frecuencia En la subida de vídeos Aunque aquello fue por una asignatura Que me tuvo Fue hasta arriba de trabajo Durante muchísimo tiempo Unos cuantos meses Y al final la saqué La saqué con un 10 Tenía una notaza en la asignatura Estoy muy contento Y gracias a esa asignatura Porque esto es parte de la historia Encontré trabajo ¿Vale? Gracias a esa asignatura Gracias al profesor Que daba la asignatura El principal profesor Me consiguió meter En una empresa en prácticas En la que actualmente Ya no estoy en prácticas Desde febrero de este año Y estoy trabajando Me fui a vivir Me vine a vivir a este piso En el que estoy actualmente Esta misma habitación Que ha cambiado mucho Desde que he hecho varios directos Vídeos así sueltos Ha cambiado Primero estaba allí mi mesa Se veía No sé otra cosa Este sofá no estaba aquí Había una estantería Que ahora está ahí Que bueno Ahí hay un sofá ¿Vale? Como podéis ver Esto es la puta magia Porque te sientas Y lees ahí Y te pones un poquito De Bach y Beethoven No sé por qué estoy mirando ahí Porque la cámara está ahí ¡Ja, ja! Tenemos un poquito De Bach y Beethoven Y eres el más tonto del planeta Pero poder ser el más tonto del planeta Cómodamente sentado Con tu culo En blandito En un sofá ¿Vale? Y además es un sofá cama Para cuando tengo invitados Y tal Se pueden quedar ahí El caso Aunque dicen que no es demasiado cómodo Pero bueno Haber estudiado El caso es eso Yo me mudé a este piso Me mudé con un par de colegas Que sigo viviendo con uno El otro se tuvo que ir Julio Que bueno Lo habéis conocido Porque empezamos a hacer directos En aquella época ya Al mudarme Tenía fibra óptica en el piso Por lo cual empecé a hacer muchos directos Prácticamente todas las tardes Hacía un directo Pero pasaron varias cosas Lo primero El verano Me destrozo El verano Horrible No se puede hacer un directo aquí Sin aire acondicionado Porque el verano en Sevilla Que es donde vivo Pues es como En varias ciudades Ya sé Porque empezará un debate típico De no es que en mi ciudad Hace más calor Pero yo es que estoy hablando Ahora mismo en Sevilla ¿Vale? Si tenemos el sol Y tenemos otra estrella más caliente Me da igual Es que voy a palmar igual En los dos sitios No se puede estar No se puede estar Porque vienes aquí una tarde Salía de trabajar a las 3 todos los días Que por suerte Ahora dentro de Dos semanas Empiezo otra vez Con el horario de verano Entraba a las 8 Todos los días Salía a las 3 Y llegaba aquí Me duchaba tranquilamente Mi ducha fresquita Maravillosa del verano Comía Y tenía toda la tarde Más o menos libre Tenía al menos 5 o 6 horas De la tarde libre Para hacer lo que quisiese Normalmente hacía un directo ¿Vale? Pero el problema es Uno de los problemas Era el calor Sofocante Era horrible Los juegos Que estaba haciendo No me acabaron convenciendo No me acabó convenciendo El formato Tal vez porque No lo hice bien No lo hacía cómodo Me ponía muy nervioso Todavía En el formato De directo No estaba acostumbrado Y Binding of Isaac Está en una época En la que me empezaba A cansar Apenas había contenido nuevo Estaba cansado De esperar Para los DLC De bueno Para el contenido nuevo Que Edwin prometía Y ciertamente Estaba un poco cansado También de mi comunidad En los directos Era una comunidad Muy guay Mucho mejor Más sana De hecho Bueno Tuve varios directos De Isaac Bastante exitosos Pero no sé Varias cosas Que no me gustaron Y es cierto Que bueno Debido al juego Que subo Al tipo de contenido Que hacía Pues tenía una audiencia Más infantil Que no os estoy faltando El respeto y nada Pero digamos Que para ciertas cosas Que me gusta comentar No es lo mío Intentaba tal vez Hablar serio En algunos directos Y solo dos o tres personas Me seguían el rollo Mientras que el resto Pues bueno Entraban un poco Al rollo de los memes antiguos Que descargar, descomprimir Ejecutar Estaba muy bien Pero Todo eso es algo Que he hecho de menos Es algo que siempre me ha gustado Realmente No os penséis que digo Buah Es que me dais puto asco A mi Yo siempre he sido muy tonto Me gusta mucho hacer las tonterías Mis gilipolleces Los memes Pero bueno A veces pues No se podía uno poner serio Con todo el mundo Porque no todo el mundo Era capaz de mantener la seriedad Y de tener una conversación normal Eso sumado al calor A que tenía que estudiar Porque me habían quedado Unas cuantas para septiembre Estaba trabajando Pues al final acababas Hecho polvo Y a mediados de julio O a principios de agosto Dejé de subir vídeo O sea de hacer directos O hacía uno cada muy mucho Porque no me apetecía No me No tenía ganas Llegaba y digo Es que no Si a esto sumamos Que desde septiembre Hasta noviembre Y diciembre Del año pasado Tuve una vida Jodiamente ajetreada Pasaron un montón De cosas en mi vida O sea Pero una burrada Es que no sé Cómo hacer una idea Pero Prácticamente O sea Conozco un montón De gente ahora nueva He hecho un montón De amistades nuevas Corté mi relación Con la pareja Que la llevaba Casi tres años y medio saliendo No sé Actualmente no salgo con nadie Pero Pero no sé Cambiaron muchas cosas Y como desde septiembre A diciembre Pasaba de youtube totalmente O sea Ni pensé Ni me planteé A acercarme Porque Estaba en una fase Cambio tan brutal De tantas cosas De tantas cosas en mi vida Que estaban O sea Que si Tengo que acabar la carrera ya Tengo que Bueno Estoy de prácticas Pero que quiero hacer Quiero seguir trabajando Quiero entrar a jornada completa Porque ahora ya estoy A jornada completa Trabajo mis 9 Mis 40 horas semanales Que voy a hacer ahora Que tengo que sacarme el canal Del coche Tengo que examinarme de inglés Necesito el CEO de inglés Que me saque en diciembre Tengo que hacer mil cosas Me vuelvo loco ¿Vale? Me volví loco Y nada No tenía tiempo para pensar en el canal Porque es que Tenía mil cosas más en la cabeza De si sacó la carrera Mi relación La gente conocía Otra situación Que no voy a contar La historia Porque es más personal De un amigo cercano Y no sé si tampoco Le interesa la cuenta Pero bueno Los que veáis el vídeo Y me conozcáis Sabéis de que estoy hablando Y nada Eso Que sé Una explosión De acontecimientos Acontejizados En la vida Que me volví Me volví loco Me volví loco Y básicamente pasé de esto Ya tema Ahora mismo El vídeo está mucho más estable O sea No es que O sea No es que tuviese depresión No estuviese mal Ni nada de eso Ya digo Era algo bien Estaba bien Pero eran muchas cosas Y Mucha gente en mi piso Continuamente Mucho Mucho movimiento por aquí Y eso Ahora mismo estoy un poco más tranquilo Más estable Más Como que disfruto más del tiempo libre Aprovecho mejor el tiempo Etcétera El caso es que Por eso Pasé Mucho de YouTube Intenté Hice como un amago de volver Y no me convenció Porque no sé Hice un vídeo Y no me gustó No me gustó como quedó De hecho no sé Cuando vea este vídeo Un poco así Veré como queda Es que probablemente Sea algo aburrido Pero es que soy yo Hablando una cámara Sin música Sin nada ¿Qué queréis que os diga? Es que Como si fuese un directo Eh Y Parece que no estoy respondiendo preguntas Pero sí las estoy respondiendo ¿Vale? Porque todas estas son preguntas Que me habéis ido haciendo Por Twitter y tal Que por cierto Me podéis ir también en Twitch Que es donde hago los directos Pero bueno En Twitter suelo anunciar De los directos y tal Así que guay Vale Me preguntan por aquí también Qué opino de la situación actual de YouTube Prácticamente Lo mismo que opinaba antes O sea YouTube no tiene pinta De querer cambiar Ni un ápice Pero Me sigue dando mucha pena Todo lo que he conseguido aquí Toda la gente que hay aquí Y Y lo guay que es El bueno Hacer un vídeo Y poder hablar con vosotros Y comentar No sé Mi vida O bueno Yo muchas veces Si los que me hayáis seguido Todavía desde entonces Sabéis que me habláis por Twitter Y yo os respondo Y he mantenido conversaciones Con vosotros Y me habéis preguntado O he preguntado Qué tal os va la vida también a vosotros O sea Que es curioso Es curioso Porque a mí Internet Siempre me ha parecido Un lugar maravilloso Para conocer gente Parece Como Donde está todo el mundo De cualquier parte del mundo Y no sé Es un aspecto que a mí me gusta mucho Internet El tema de la gente Por lo que Ese aspecto Lo he echado un poco de menos De aquí Del canal Es lo que más he hecho de menos Realmente O sea A mí no me importaría Subir cualquier cosa Mientras Pues Tengo una interacción con gente Y me lo pase bien Y vea las reacciones de la gente A ciertas Ciertas opiniones Ciertas acciones A mí eso me divierte mucho Y me gusta muchísimo Llamadme No sé Llamadme narcisista Pero me gusta compartir algo Y que la gente lo escuche Y que la gente De su opinión Sobre eso que estoy compartiendo Vamos a ver Qué más El Es una Muletilla Feísima Pero bueno Ah Me preguntan sobre mi carrera Sobre mi situación Y sobre lo que he estudiado Porque hay unos cuantos de vosotros Que parece que hay estudiado algo similar Aunque nunca he hablado mucho De mi carrera Pero bueno Actualmente mi carrera Estoy a punto de acabarla Me queda solo el trabajo De fin de grado Que lo voy a intentar hacer este verano Junto con Julio Van a ser muchas horas Así que no garantizo que Después de este vídeo O sea Este vídeo no es ninguna promesa Para nada No significa que vaya a poder estar Activo en el canal Porque ya os digo que Desde la semana que viene Voy a tener que estar mucho tiempo Con el trabajo de fin de grado Porque son 300 horas Que tengo que cumplir En dos meses Y poco más ¿Vale? 300 horas que tengo que trabajar En dos meses y poco más Teniendo en cuenta que trabajo 7 horas diarias ¿Vale? Que es mucho tiempo Probablemente los fines de semana Tenga que darle muy fuerte Tengo también mi periodo de vacaciones Porque ahora de estar contratado Tengo tres semanas de vacaciones En verano y tal Eso No prometo nada Básicamente este vídeo Pues me apetecía hacerlo hoy Pero No sé yo si voy a tener Otro sábado igual de libre Que el que tengo hoy Pero bueno Mi carrera ¿Vale? Mi carrera Yo he estudiado ingeniería informática Ingeniería del software Para ser más concreto Que de ingeniería no tienen nada Porque yo cuando acabe No soy ingeniero Tengo que estudiar un máster Para poder ejercer como ingeniero Al menos en España Es una carrera Es una carrera No es fácil No la considero una carrera fácil Tampoco la considero No lo sé Porque no me he metido en otras carreras Pero no me ha parecido Imposible realizar Por lo menos en estos últimos años Sí que es cierto Que tuve muchos problemas En mis primeros años En terceros de carrera Que es cuando mi canal Empezó a subir No sé si porque me centré mucho en canal O porque no me interesaba La carrera Pegué un patinazo muy fuerte Pegué un patinazo increíblemente fuerte Y suspendí más de la mitad De las asignaturas de ese curso Habiendo no ido mal En los cursos anteriores Por la media más o menos Y para estudiar esta carrera Porque me lo preguntáis también Yo estudié bachillerato de ciencia Lo cual al final No tiene tanto que ver ¿Vale? Es cierto que hay asignaturas de primero Que si habéis hecho bachillerato de ciencia Se os van a hacer mucho más fáciles Por ejemplo esta física Que realmente la asignatura de física De bachillerato de ciencia No fue la que a mí me ayudó Fue electrotecnia Porque la física Al menos mi carrera En mi universidad En la universidad de Sevilla Donde yo estudio Necesita O sea Necesita saber de ondas Y de electromagnetismo Un poco así No sé si se haga el tema De la reflexión de imágenes Yo no recuerdo que se diese Se da en otras asignaturas Pero No recuerdo si se diese y mucho Pero eso Electrotecnia es una asignatura Que se centra mucho en eso No sé si la ofertarán En vuestros institutos Pero en el mío lo hacían Y me sirvió mucho Gracias a eso Física no tuve muchos problemas Para probarla Tuve que trabajar un poquillo Pero al final Lo saqué un 6 o un 7 No recuerdo Pero bien Fue bien Fue bien Luego sí que es verdad Que las matemáticas De la parte de ciencia Os van a servir mucho Porque hay muchas asignaturas De matemáticas en mi carrera Y creo que es la que tiene Menos asignaturas de matemáticas De las tres titulaciones De ingeniería informática Que hay en Sevilla A mí me sirvió Por lo menos las matemáticas Nunca se me han dado muy bien Nunca me han gustado mucho Hasta a lo mejor Hace menos Un par de años Que me he interesado más Por mi cuenta Pero de todas formas Siguen sin ser mi fuerte Las matemáticas He conseguido aprobar Toda la asignatura De matemáticas De la carrera Pero tampoco es que Haya salido Muy bien parado de ella Pero sí que Las matemáticas De bachillerato de ciencia De la educación superior Si viví en Sudamérica De ciencia Te dan una muy buena base Para entrar En esas asignaturas En primero de carrera Creo que hay dos o tres En la que te da buena base En segundo de carrera A lo mejor hay una o dos más Y en tercero Hay una más Creo Y vas con una buena base Son bastante útiles Yo lo recomiendo Por ahí La verdad es que Total Es que Las matemáticas De letras Según tengo entendido De sociales De ciencias sociales Se centran más en estadística Y ese tipo de cosas Y el tema de Trabajar con matrices El tema de Derivadas y tal Sí que Derivadas integrales y tal Sí que Está bastante bien Me han dado un golpe en la pared No sé Quién No sé si Mi compañero Vizor O qué Pero Voy a seguir como Haciendo esto Porque no creo que esté hablando muy alto Son las 8 de la tarde Y si Le estoy molestando Que se acerque Y me lo comente Porque no sé Ahora mismo si ha sido sin querer o algo Vale Pues eso Yo estudié Bachillerato de ciencia Y luego pues Entré en la carrera Y Primero y segundo No tuve muchos problemas Sí que recomiendo Sí que recomiendo Antes de entrar en la carrera A intentar aprender a programar Algo por vuestra cuenta Por ejemplo Hay mucha gente como yo Que entra sin saber programación Llegas a primero Y te intentan enseñar programación mal En mi opinión No hay casi ningún profesor Que se salve Y que sepa enseñar programación Creo yo Porque te intentan explicar Como desde su punto de vista Y que saben mucho Yo ahora mismo Se me daría muy mal Explicar programación Porque ya sé programar Sé programar a un nivel Ya mucho más alto De lo que es primero de carrera Y yo creo Cuando tú entras No te enseñan bien Realmente a programar Te intentan enseñar De una forma un poco abstracta O sea No de hecho Es que supone Que tú tienes que aprender A abstraerte Para aprender programación Pero no sé A mí Yo no recuerdo Que ningún profesor Me haya dicho algo Que yo haya dicho Hostia vale Ahora no lo entiendo Sino que más bien Por mi cuenta Con amigos y tal Que me han ayudado a entenderlo Es como yo he entendido La programación al final Y trabajando Trabajando bastante La verdad Así que recomiendo Que empieces tú Por tu cuenta A ponerte a programar Lenguajes muy utilizados Ahora mismo Python y Java Son muy útiles O sea Java no sé Si en algún momento Irá bajando de popularidad Porque realmente no me parece Tan efectivo Como Python Eso es opinión propia No me echéis encima Los que sepáis del tema Eso es opinión mía propia Y trabajo con Java Diez horas diarias casi Vale Pero es cosa mía Pero da igual Igualmente Intentar aprender cualquier lenguaje Aunque sea C Es que la manera Lo que es abstraeros Os va a servir un montón Luego una vez que sabéis Un lenguaje El resto es como Aprender un poco Esa sintaxis nueva Pero la base La tenéis Y es muy importante Porque cuesta mucho Al principio Aprender a Es que es una forma De pensar distinta Vale Ya tenéis que partir De la base De que es una forma De pensar Más abstracta Y muy extraña No sé definirlo No soy buen profesor Nunca creo que Que lo haya sido Y tampoco creo Que deba serlo Porque no Tengo mucha paciencia Bueno Tengo paciencia Pero para enseñar A mucha gente La verdad es que No sería muy capaz Vale Vamos a ver Aquí algo más De preguntas Que me estáis poniendo Quitándola de amigos Y gente que conozco Que me está preguntando Por pura coña Me preguntan Si pensé En estudiar algo online Es curioso Porque he tenido Esta conversación Hoy por la mañana Si yo si estudiase Una segunda carrera Intentaría estudiar Psicología online Ya sé que es algo típico Historia y psicología Que son las típicas Que la gente estudia A lo largo de 10 años Online Por ampliar conocimiento Pero me interesa mucho El tema de la psicología Me interesa mucho El tema de tratar Con las personas Y de hecho La rama que más me gusta De mi oficio Es cuando tengo que tratar Con las personas Porque Aunque parezca que no Porque en mi oficio Te tienes que cagar mucho En las muertes de la gente Porque Porque bueno Que si el cliente Que si el jefe Que si yo que la lío Y ahora pues pelea Es mucho tratar Con la gente También en mi oficio Creo Hay gente que dice Que los informáticos Somos personas Que están muy recluidas Pero tienes que saber Mucho Hablar con mucha gente Porque tienes que estar Todo el día Comunicándote con gente Para hacer tu trabajo Básicamente Y si no lo haces Creo que no se hace De manera tan efectiva Y aparte De eso Me preguntan Por las prácticas del coche Porque si me seguís en twitter Sabéis que estoy ahora mismo Con el carnet de coche Y lo estoy pasando regular Bueno llevo 20 prácticas Que no son tantas Pero me está costando Ciertas cosas aprenderlas Y estoy deseando Tener carnet de coche Por varias cosas Primero porque lo necesito Para ir a trabajar Porque no hago más Que ir con compañeros Y me gustaría yo ya Poder ir con mi propio coche A trabajar Y segundo Porque es algo Que llevo atrasado Desde hace mucho tiempo Me lo tenía que haber sacado Hace un montón de tiempo Y ahora me ha dado Por sacármelo Y no sé si por el tema De que voy con más prisa O que no soy tan No tengo ya 18 años Que era cuando Me lo tenía que haber sacado No sé si por eso A lo mejor Me está costando un poco más O sea que no es que Me esté atascando mucho Pero si hay ciertas cosas Que me cuesta tirar para adelante Sabéis por ejemplo El embrague Los que sepáis conducir El tema de salir Con el embrague De cambiar de marcha Al principio Me pega a veces Tirones el coche Y aunque no sea algo brutal No voy a provocar un accidente En el examen Tú tienes que conducir perfecto O sea el examen Tienes que ser Tu mejor versión De conductor de la vida Y cuando acabas Pues hombre Puedes cometer ciertos fallos Que no va a venir aquí nadie A pegarte una paliza Lo suyo es seguir conduciendo bien Porque Cuanto menos interrumpas La circulación Mejor Pues nada Aquí tengo un montón De amigos Preguntándome tonterías Me preguntáis Por si tengo ganas De volver a Youtube Eso me lo habéis preguntado mucho Porque he dejado Youtube Ya lo he comentado No me apetecía No tenía tiempo Me pasaron muchas cosas Etcétera Etcétera Pero es que además Nunca he hecho un vídeo Diciendo Dejo Youtube Porque No me parece Bien O sea Ya veis que ahora me ha dado por volver Y hacer un vídeo Lo mismo el vídeo Pasa todo el mundo de él Pero hay gente que le va a gustar Lo va a ver y tal ¿Para qué voy a hacer un vídeo Diciendo Dejo Youtube? Es que no lo veo sentido Sinceramente No lo veo sentido Hacer un vídeo Diciendo Dejo Youtube Porque en cualquier momento Me puede dar las ganas De volver Y de hacer cualquier cosa No sé En ningún momento He abandonado mi intención De decir Oye pues me gustaría Dedicarme a esto alguna vez Porque a mí me gusta mucho Hablar delante de la gente El caso es que esto No me daba Para No me daba O sea No daba Esto no da para comer A mí no Me da para comer Mi trabajo Al que me dedico Esto pues sí que es verdad Es que me ha ido dando un plus Un extra cada mes Que me he aprovechado Para comprarme cosillas Para ir a comer una tarde Para Pero esto no me da A mí para comer Y tendría que dedicarme Muchas más horas Para que me diese Tendría que cambiar mi estrategia Ahora estoy viendo Que están saliendo Muchos canales de Youtube Que no Que me gustan Que están creciendo ahora Y que son canales que me gustan Porque antes Lo que yo estaba viendo En Youtube Era contenido que no me atraía Para nada Y eran canales que estaban creciendo Tal vez me he vuelto más tolerante El tema de Madurar un poco Me ha hecho ver Que un contenido Que no sea O sea Que el que llegue a una persona Y sea muy enérgica Y sea muy falsa No tiene por qué ser un mal contenido Porque realmente Está haciendo un personaje Está entreteniendo a gente Y eso me parece bien O sea Y eso pues era antes que Una cosa que veía peor Sí que es cierto Que creo que se ha reducido Bastante la toxicidad en Youtube Muchos temas Es verdad Hasta ahí Tal vez porque ahora Lo consumo menos Y veo menos de ese contenido Pero Me parece que ha habido Ciertos puntos En los que Youtube Ha estado muy mal Pero Por lo menos la comunidad Se está reformando un poco A sí misma No Youtube Porque Youtube sigue haciendo Me parece las cosas fatal No avisan de los cambios Hacen lo que les da la gana Se ve por donde van clarísimamente Sus intenciones Se ve el tipo de canales A los que quieren apoyar Y eso a mí Pues no me parece bien Hay mucha gente Que está migrando A sus propias plataformas Incluso Y no sé En algún momento Pues Youtube Será capaz de recapacitar Y de No sé Tratar con más mano dura A ciertos canales Que siguen existiendo Por desgracia Y que hacen un contenido Bastante deplorable Voy a responder A una última pregunta Por Yo sé Esto Ya os he puesto un poco Al día con mi vida Y voy a responder A una última pregunta Que me hacen Porque me hace gracia Que me preguntan Si conseguí el 1 millón O el 3 millones por ciento En The Binding of Isaac Y la respuesta es que no Que me falta coger Un ítem Para conseguir el 1 millón por ciento Que lo dejé al Lo dejé ahí Porque es que no juego No juego al Isaac Porque no me No me apetece nada Jugar al Isaac De hecho No juego a tantas cosas Últimamente El último juego que me pasé Entero fue el God of War Que por cierto es Un puto juegazo Mira ahí tengo Me lo regaló Una amiga Que dibuja Y en un intercambio De dibujos Pues le dieron Este perdón De hecho lo voy a enseñar Es una puta pasada Y si estoy en pantalón de pijama Porque estoy en mi puta casa Y voy como quiero Pero bueno A ver si se ve El autor Es que no sé leer bien la firma ¿Vale? Lo siento muchísimo por el autor Pero es un muchacho Que estuvo en el Es un salón del manga Que hubo En Sevilla Hace un mes O así En el En Fibes Y no sé Es una amiga mía Que le gusta dibujar O sea Que dibuja Y va a salones y tal Y monta stands De hecho tengo una anécdota Que ahora luego la cuento Y nada Hizo un intercambio Al parecer hacen intercambio Después de De los salones Entre sí Los artistas Y intercambio esto Con el chaval Y me lo regaló a mí Porque sabía que me gustaba Me gustó muchísimo El God of War Es que es un puto juegazo El God of War 4 Es increíble Y eso La anécdota graciosa Es que estuve con esta amiga En el salón de Jerez Los que estuvisteis en Twitter Lo veríais La ayudándole con su stand Y tal Y allí me encontré Con unos cuantos de vosotros Creo que fuisteis Cuatro o cinco Lo que parasteis a saludarme Dos creo que fueron en el stand Y otros tres que me encontré Paseando por allí Incluso hubo una chica Que se acercó Y me dio un abrazo Súper fuerte Y no sé qué No me lo vi venir En plan estaba andando Y una muchacha Y no se vino Me hizo mucha gracia Y esos son los momentos Porque lo digo por esas cosas Esos son los momentos Los que yo digo Hostia es que me da pena Haberme ido de aquí Porque joder Hay un montón de gente La que le hace ilusión verme Y le hace Le gusta Le gusta mi canal Y tal Y se lo pasarían conmigo Cosa que No sé Y me parece guay De hecho Va a sonar mal Pero a mí me sube mucho La autoestima eso Porque joder Es que estás allí Estás entendiendo Unas cuantas personas Y aunque Yo puedo pensar Que yo no soy tan gracioso A lo mejor O que no soy tan interesante Pero luego llegáis 20.000 30.000 personas Veis un vídeo Y me decís que está súper bien Y yo bueno Pues bastante guay La verdad Y eso Y esto Es que este discurso Ya lo he soltado varias veces Creo que lo he soltado varias veces Que soy muy ñoño Y muy tonto Pero sí que En los últimos vídeos Que he estado haciendo Esporádicos Han sido básicamente Decir eso Que es que os echo de menos Y básicamente esto es lo mismo Os echo un poco de menos Y no sé Quien haya aguantado Hasta el final del vídeo Pues se lleva Se lleva su Su pack de ñoñez a casa Que no sé Soy buena gente Me cae bien Me gusta esto Me gusta Me gustaba bastante hacerlo Y me gustaría Y me gustaría alguna vez Volver a tener las ganas La ilusión Y la energía De poder hacerlo Como lo hacía antes Y el tiempo Porque eso es algo que falta O sea Si esto me diese Dinero parecido A lo que me da mi trabajo No dudéis Que dejaría mi trabajo Y me pondría a hacer esto Por el hecho de que Bueno Me gusta mi trabajo Me lo paso bien en mi trabajo Pero esto siempre Llena bastante más Pero mientras Esto Siga siendo un hobby Pues obviamente No puedo dedicar el tiempo Le dedico a mi trabajo Porque tengo que comer Tengo que vivir Y tengo que seguir Haciendo cosas De persona ¿No? Mis necesidades básicas Por lo menos Tengo que tener las cubiertas Nada más Esto ha sido todo Ha sido un vídeo No se me ha quedado larguísimo Creo Buah Casi media hora hablando Niño Estoy sudando Porque hace un calor Que me mato Me mato Me ha ir a dar una vuelta Con el monelado O algo Para no morirme Creo que hace más calor Aquí dentro En el cuarto Que fuera Por siempre El hecho que el sol Entrando por la ventana Va provocando aquí Una especie de efecto Invernadero Nada Muchas gracias Por estar viendo el vídeo Muchas gracias Por haber estado disfrutando Todo este tiempo del canal A la gente que preguntaba Que era mi vida Que pasaba Pues aquí lo tenéis Lo que pasa Y no sé Ni como voy a titular el vídeo Ya lo veré No lo voy a editar Vale Os lo voy a comer así Entero No os aguantáis Es como si vieses un directo Y eso Seguidme en Twitter Porque si hago un directo Algún día de estos Porque me apetezca Lo anunciaré Lo anunciaré Un directico ahí De cualquier cosa En el momento que sepa algo más Del juego nuevo De Edmund The Binding of Isaac Haré un vídeo también Probablemente Un vídeo así Ya más editadillo Con un poquito de chicha Por ver Como Para enseñaros Para hablaros del juego Y tal Yo que sé No sé No sé ni No sé ni despedir el vídeo Ya Es que Voy a cortar aquí ¿Dónde está el botón? Aquí hay un botón Pulso el botón Y se corta el vídeo Y se corta el vídeo